Los españoles saben que hemos pasado de ser segunda fuerza con 89 diputados a ser el partido más votado con 136 escaños, 136 diputados. Hemos ganado de menos de 21 años de participación de votos en el partido partido. Hemos ganado en 40 de las 52 provincias y ciudades autónomas de España. Y tenemos una gran mayoría que probablemente sea una mayoría fruta en el Senado. Nunca, nunca antes...